Muchísimas gracias. Pues bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de este primer semestre 2023 de nuestro seminario permanente de reformas electorales y democracia. A nombre de la doctora Carolina Gilas y mío, coordinadoras de este evento, pues les agradecemos una vez más su presencia y participación en este seminario. Saludo, obviamente, a quienes nos acompañan en esta aula Zoom, pero también a quienes nos siguen desde las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como ustedes saben, este seminario es parte del Proyecto PAPIT, la capacidad de resiliencia de las democracias políticas y elecciones en contextos de crisis, impulsado y coordinado también por nuestra colega, la doctora Flavia Freidenberg. Bueno, como siempre y desde 2019, es para mí de verdad un placer facilitar el diálogo el día de hoy. Ya saben, la finalidad de este espacio pues es compartir trabajos en proceso con el fin pues de recibir retroalimentación siempre crítica, pero al mismo tiempo constructiva para nuestros trabajos. El día de hoy estamos reunidos acá para hablar, discutir sobre este texto del doctor Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también miembro del Observatorio de Reformas, cuyo título lleva elecciones, respuestas gubernamentales y pandemia en América Latina. Como ustedes saben, en cada sesión tenemos dos comentaristas. Y el día de hoy está con nosotros nuestra colega, ella es doctora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Erika Bárcena, bienvenida. Y también a Julio César Soto de la FESA Catlán de la UNAM y también parte integrante del Observatorio de Reformas. La dinámica, ya la sabía. Camilo va a tener alrededor de 15 minutos como para presentar las claves más importantes del trabajo que discutimos hoy, seguido de las primeras intervenciones de las personas que comentan el texto, ya lo decía yo, Erika y Julio, para abrir después un par de rondas de preguntas, de observaciones, de inquietudes sobre el trabajo de hoy. Ya saben, para quienes nos siguen desde redes, los miembros del Observatorio de Reformas estaremos cachando sus inquietudes, así que siéntanse con la libertad en todo momento de hacer alguna pregunta, de hacer algún comentario, estén seguros que vamos a hacerlos llegar al doctor Sabredra. Lo mismo que a quienes nos acompañan en este Zoom, integrantes de este proyecto, Observatorio de Reformas, ya saben que en la ventanita de mensajes pueden ir anotándose para poder intervenir. Pues bien, sin más, le daré el uso de la voz ahora al doctor Camilo Sabredra para que haga su intervención. Camilo, nuevamente, muchas gracias. No, gracias doctora Sanforán. Gracias por esta bienvenida a ti, a Carolina y a Flavia, por permitirme estar de nueva cuenta aquí. Aunque creo que la mayor parte de las personas que nos acompañan aquí en el Zoom y seguramente quienes están en Facebook no saben, la doctora Sanforán y yo somos vecinos de Cubículo. Es que regularmente nos encontramos en el Pasivo y así, y ahora, pues parece que a propósito del tema de la ponencia, pues estamos muy, cada quien en Zoom y en COVID y así, contrario a lo que ha pasado ya en los últimos meses. Gracias. Me da mucho gusto, pues saludarlas, saludarlos a Julio César y a Erika, pues obviamente en especial, porque se tomaron, hicieron un esfuerzo de adicional por revisar esta primera propuesta que hice, que hice de este, para, en esta investigación. Entonces, para no comerme mi tiempo, voy a tratar de pasar ya a explicar lo que intento de hacer en este trabajo, que, como ustedes saben, es un borrador. Organicé mi presentación, bueno, voy primero. Organicé mi presentación en varias secciones, pero primero, pues quiero poner unas fotos y tomarme 30 segundos para recordar, refrescaros la memoria y ver un poco lo que se pregunta esta investigación. Ustedes se acordarán de, de imágenes como esta que tuvimos al principio de la pandemia. Esta es una imagen de China, donde se aplicó aquella medida de, esta medida muy, muy restrictiva, aunque no fue el único, digo, no fue, digamos, el paradigma de lo que se aplicó. No obstante, tuvimos en el mundo, pues, medidas de aislamiento, de confinamiento, de muchas restricciones a la movilidad, etcétera. Todas, todos los conocemos. Producto de ello es también que podamos saber usar el Zoom mejor y ya no nos asustemos. Entonces, sepamos hasta levantar la mano, en fin. Pero teníamos imágenes como estas. Y en algunos momentos se realizaron las elecciones en contextos como esos. Tenemos aquí unas personas formadas. Esta es una foto del proceso electoral en República Dominicana, que tan comentado ha sido en este seminario y en otros momentos. Tenemos escenas, esta es Corea del Sur, donde así se organizaron parte de las mesas de votación o el conteo de votos en otros lugares. Entonces, lo que se pregunta es, esta investigación básicamente es, ¿cuáles fueron los efectos de la pandemia de la participación electoral? Por varias razones, si quieren ahora las explico. Lo que intentaré hablar hoy en los minutos que me quedan, que si estoy bien, son unos 13, 14 más o menos, pero yo sé que Guadalupe va a ser bondadosa conmigo. Lo que quiero hablarles rápidamente es de las características de la investigación. Con base en ello, tratar de caracterizar la pandemia y las respuestas gubernamentales y por qué, digamos, algo que nos parece tan obvio, pero que no necesariamente es de suyo obvio y no por eso no necesita explicarse, es el tema del confinamiento y cómo el confinamiento fue una de las respuestas gubernamentales. Y cómo eso pudo haber tenido efectos en la democracia y no en la democracia en general, sino en la organización de las elecciones y en específico en un aspecto de las elecciones que es la participación de las personas. Finalmente, les muestro los resultados de esta primera exploración, resumo las conclusiones y con eso nos quedamos. ¿Les parece bien, colegas? Entonces paso. Características de la investigación. Les decía yo, la pregunta es tratar de saber cuáles son los efectos o cuáles fueron los efectos del COVID en la participación electoral en América Latina. Es una pregunta y trato de hacer mucho hincapié en este trabajo. Es una pregunta exploratoria, no pretende hacer ningún tipo de resultado concluyente, sino de aproximarse a esta cuestión. Es una cuestión además que creo que es impresionante porque es una comparación de esto que denominamos comparaciones de región, donde tratamos de controlar las similitudes, diferencias, etcétera, en una serie de cosas, analizando no todos los países del mundo, sino de la región en particular. Entonces, lo que quiere hacer este trabajo es contribuir primero a esto que mencionaba ya Guadalupe, que es el tema de nuestro proyecto PAPID, un proyecto que coordina Flavia y que se denomina la capacidad de resiliencia de la democracia, donde parte del, digamos, de los objetivos es explorar esta relación entre COVID, democracia, no solo eso, pero también como parte de eso. Entonces, lo que trata de hacer en primer lugar es hacer una contribución comparativa a esta región en la que se inserta sobre todo este proyecto. Y la segunda es que la literatura hasta ahora tiene resultados divergentes. Hay ejemplos claros, ¿no? Donde nos dicen, sí, tuvo unos efectos muy importantes, trabajos que están concentrados en elecciones específicas, en países específicos donde esto fue muy claro, otras donde no necesariamente fue así, etcétera. Entonces, de la ausencia de esto y de lo que se trata de una comparación limitada, en este caso 18 países, pienso yo que puede, digamos, arrojar algunos datos que sean interesantes no solo para nuestro proyecto, sino para esta literatura que cada vez más, cada vez más abundante sobre, pues, la relación entre sistema político y COVID. El argumento es un argumento muy simple y es que la pandemia sí afectó la participación y se afectó la participación por las distintas medidas que se aplicaron y los efectos que esto tuvo en las personas. Voy a regresar sobre el final a este tema del argumento y todas las debilidades que al menos yo observo. La estrategia, a diferencia de lo que podrían haber hecho otras personas, de ir a ver las casillas en particular o de hacer ejercicios como los que hacen nuestros colegas del observatorio, es un análisis estadístico a partir de tres fuentes. De una fuente de la Universidad de Oxford, que es el rastradeor de respuestas gubernamentales que se hicieron, que tiene información por país y día. Yo lo que hice fue extraer la información sobre América Latina, compararla con la de otros países, para caracterizar esto de las medidas gubernamentales de la pandemia. Luego hay unos datos sobre elecciones, etcétera, que extraje de ese proyecto que se conoce como BIDEM, Variedades de la Democracia, y también la información más actualizada o la sistemación más actualizada que identifiqué en la búsqueda sobre participación electoral es esta del Instituto Racial para la Democracia y la Asistencia Electoral, que también lo conocemos como IDEA Internacional, al menos en México. Entonces, con esas tres fuentes, trató primero de caracterizar el problema, de caracterizar el tema de las respuestas gubernamentales, y después de analizar, digamos, el estado de la democracia en la región y la relación con el COVID, y luego de explorar ya propiamente este tema de la participación electoral. Simplemente esto trata de mostrar, como dice el texto, la evolución de los casos en América Latina y de las muertes en América Latina, con todas las salvedades que ya conocemos y que se han discutido, si es mejor indicador o no el de muertes o el de exceso de defunciones, en fin. Lo que intento yo simplemente es mostrar, digamos, ya a lo largo de tres años, la acumulación de casos, la acumulación de muertes, y cómo América Latina, digamos, se ha estacionado, creció muy rápido al principio, si lo comparamos con otros lugares, lo vemos en los porcentajes, y luego se detuvo, se detuvo más en el tema de los casos que en el caso de las muertes. Esto puede estar, digamos, hipotéticamente y muy seguramente vinculado a temas como el estado de los sistemas de salud, de la región, etcétera. Bueno, esto es la misma información, solo que a nivel país, y ven ustedes ahí en una misma escala, en el eje de las X, que son hasta 300 mil casos, digamos, el indicador más alto, que sería el que corresponde a Perú, y a Uruguay, son los casos por millón y las muertes por millón, para tratar de tener un indicador estándar, ponderado de la misma manera para todos los países, ahí según los datos oficiales, tenemos crecimientos importantes, pero tenemos ritmos diferentes en unos y otros países, que pues de nuevo están asociados, el caso creo que de Nicaragua es muy evidente, a la propia calidad de la información con la que se cuenta, que es la información oficial, y a otras muchas variables. Insisto, aquí no estoy tratando de explorar, por qué en unos murió más gente y otros no, simplemente quiero caracterizar la pandemia, y luego, utilizo estos índices de repuestas gubernamentales, que ya mencioné, este índice en particular, perdón, estos datos del Lockford Tracker, y utilizo dos de los índices que construyen las personas que desarrollaron ese proyecto. Uno es el índice de severidad, que tiene que ver con, que trata de tener una escala, o una medición de qué tan severas fueron las medidas, y otro apoyo económico, para ver qué tanto, qué tan amplio fue el apoyo económico que se dio. Entonces, en el cuadrante de la izquierda, ven ustedes el índice de severidad de las puestas gubernamentales. En la línea apunteada, ven la media por día del mundo, es decir, tenemos datos por país y día, y lo que hice yo fue, simplemente, calcular las medias, pueden haber sido las medianas, que si hubiera sido más certero, pero yo calcule las medias, y mostré esta información. Como pueden ustedes ver, como pueden ver, el eje, digamos, en la misma línea, solo que la línea sólida, se ve a América Latina. Ahí vemos que América Latina tuvo un proceso, digamos, una trayectoria semejante a la del mundo, sin embargo, por momentos, la media, es decir, en promedio, las respuestas fueron más severas, y luego descendieron, como en muchos otros lugares del mundo, a finales de 2021, y descendieron, de alguna manera, en promedio, más rápida que el promedio del mundo. Y algo semejante pasa en lo del apoyo económico, el apoyo económico en promedio fue más amplio que la media del mundo, y después cae más o menos a finales, a mediados de, perdón, en el primer trimestre de 2000, digo, perdón, en el segundo semestre de 2021, lo mismo que cuando cae el otro, que cuando cae lo del incensebilidad, y tenemos ahí, digamos, estas diferencias. Me interesa a mí, sobre todo, destacar para efectos en la participación electoral, aunque quizá no se construyen a ellos, esto que está en este cuadrante, el índice de respuestas gubernamentales, y como esto fue cayendo, y estuvo relacionado con muchos factores, aquí solo intento dar evidencia de uno, simplemente a partir de una descripción, mostrando en verde, el porcentaje de población vacunada por país, y cómo el porcentaje de población vacunada, está asociado, a una disminución, en los valores del índice de severidad. Si ustedes lo ven, más o menos, esa es, digamos, la tendencia, en los diversos países, tenemos caídas que se van asociando, con esto, o con esto, o con esto, y creo que es mucho más heterogéneo, lo del índice de apoyo económico, en el que ya no me quiero detener, porque se me va acabando el tiempo. Bueno, digo en el texto que la democracia no se encontraba en sus mejores momentos en la región, según lo que dicen este tipo de mediciones agregadas, como el índice de democracia electoral de BIDEM, que es una decisión construida a partir de opiniones de expertos. Para quienes les interesen estas cosas, podrán ver recientemente un tuit de Adam Chaworsky, y toda la discusión que hay alrededor de, si la mejor manera de medir sistemática y globalmente, digamos, el estado de la democracia, es a través de opiniones de expertos, o de percepciones de expertos, o más bien, se requieren otro tipo de indicadores más duros, déjenme decirlo de esta manera. Con esa salvedad, lo que yo utilizo es BIDEM, y ustedes pueden ver que, digamos, lo que se ha dicho, lo que se ha dicho desde hace tiempo, pues, hay ciertos signos de que ha sido así, me refiero a una caída en los valores, por lo menos a la luz de este índice, la democracia electoral. En el caso de América Latina, se ve a partir de 2005, cómo cae la media, los valores medios, y cómo en el mundo empiezan a caer, también más o menos ese año, pero quizás cinco años después ya es más claro. Tenemos aquí un repunte, que está vinculado a casos específicos, como lo explico ahí en el texto, donde suben, digamos, de manera amplia, los valores de algunos países. Entonces, no me detengo más. Esto sirve como para decir, en ese momento, en ese, ahí estábamos. Ahora, en América Latina, una de las características que ha tenido, digamos, las elecciones, digamos, la vida política post-tercera ola, o flexiado en el marco de la tercera ola, si, digamos, como hipótesis, digamos, que seguimos en esa tercera ola, y hemos tenido una cosa que podríamos denominar regularidad electoral. Y esa regularidad electoral, pues, se ha traducido en, por lo menos en las elecciones nacionales, en, pues, un número importante de elecciones celebradas para no haber autoridades legislativas, y autoridades presidenciales, no presenciales. Aquí hay un error que acabo de anotar. Les ofrezco una disculpa. Esto lo ven ustedes aquí. Es un conjunto importante de elecciones que se pueden apreciar aquí. Y, de nuevo, lo que ustedes ven aquí, esta línea que estoy resaltando, y esta línea que estoy resaltando en esta otra gráfica, muestra el año de 2020, y con eso pueden ver, digamos, el parteaguas de lo que intento mostrar, que es el año que inició la pandemia. Digo, en el trabajo que se han celebrado 25 elecciones en 2020, bueno, se celebraron 25 elecciones en 2020, 21 y 22. De esas, 24 fueron posteriores a las elecciones nacionales, insisto, no son, puede haber más elecciones municipales, etcétera, pero me refiero por elecciones nacionales a las que se, se utiliza, se hacen para renovar a los poderes ejecutivos y legislativos. Y de esas 25, decía, 24 se realizaron después de que el 11 de marzo de 2020, se declaró formalmente al COVID como una pandemia. Esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Todas ustedes, todos ustedes lo saben. Entonces, lo que trato de revisar, con base en estas descripciones que ya, de las que ya incluso exageré, por lo menos para efectos de esta presentación, ahí voy con el tiempo, Guadalupe, es tratar de ver si hubo cambios significativos en las, en las trayectorias de la participación electoral antes y después. Si ustedes se fijan, la línea aquí de nuevo, la línea vertical punteada, indica ese, ese mes de febrero del año 2020, a partir del cual se declaró la pandemia. Y si ustedes se fijan, uno, no en todos los países se celebraron elecciones. Tenemos 14 países en los que sí, cuatro en los que no, de estos que estudio en este trabajo. Y no en todos tenemos, digamos, una clara trayectoria descendente. Lo cual, en principio, nos arroja datos de que, pues, no vimos un descenso dramático. Pero, si nosotros, digamos, calculamos la información, ya no país por país, o la describimos por país por país, como lo hago en esta lámina. Si no vemos los datos de manera agregada, pues, vemos que sí hay una caída importante en las medias de, 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 bueno, no importa, una caída, una, una, una caída reconocible, clara, aunque no sobre, no, no gigante en, en la participación media en, en los países de América Latina. Entonces, para tratar de explorar y controlar, por algunos valores, algunas variables que son, que pueden ser importantes a la hora de explicar la, la participación electoral, lo que hice yo fue, una, eh, regresión lineal, donde analicé, eh, trescientos cincuenta observaciones, esas trescientos cincuenta, trescientos observaciones corresponde cada una, a una de las elecciones que se celebraron en América Latina, entre mil novecientos ochenta y dos mil veintidós. Eh, para cada una de esas observaciones, distinguí, si esa elección se realizó, ya en el contexto del COVID, es decir, si, cuando fueran posteriores a marzo dos mil veinte, y no, todas las anteriores. Una cuestión que regularmente se utiliza para explicar la participación electoral en la región, es la existencia o no, de, de obligatoriedad en el sufragio. Entonces, eh, eh, utilizando la misma base que utilicé para lo otro, que es la base de, y de internacional. En este caso, lo que hice fue, eh, poner sí cuando existía voto obligatorio, en esa elección específica, y, eh, eh, uno y cero cuando no fue así. Después distinguí si en elecciones presidenciales o, o legislativas, también porque suele haber una mayor participación en las elecciones presidenciales, como también, eh, se, se plantea el texto, y, calculé, los valores, el índice de democracia electoral, esto, esto que les mostré antes, para ver si eso podría ofrecerles una explicación de los cambios, y además, no se ve aquí por efectos de imagen, calculé, digamos, para controlar las posibles variaciones por, por país, eh, a través de variables DOMIS para cada país. No utilizo un modelo panel, en este caso, porque no todas las, suele ser un modelo panel incompleto, y tendría observaciones repetidas, dado que, en algunos casos hay, se trata más de una elección por año, ¿no? Elecciones donde hay elección diferencial y legislativa, en un país en un determinado, se repiten. Entonces, simplemente quise controlar esta variación, utilizando variables DOMIS. Ya, eh, los, los resultados de esta exploración, preliminar lo que estiman, eh, es, en general, un descenso, eh, digamos, con, eh, este, que es estadísticamente significativo, de, tres punto seis por ciento, en, en la participación, en las elecciones posteriores a la pandemia. Para tratar de ver, digamos, más gráficamente, este, este descenso, ven en este primer cuadrante, aquí, aquí, cómo se ve este descenso, lo que se, lo que si estimamos, digamos, con base en la información del ochenta, al dos mil veintidós, cuál se, cuál sería la participación en una elección posterior al COVID, eh, veríamos que eso en el general con un descenso de tres y cacho puntos. Tenemos mucha más certeza, digamos, para las elecciones previas, que para las posteriores, entre otras cosas, porque tenemos poquitas observaciones para estimar lo, donde tenemos valores uno con COVID, son solamente veinticuatro, por eso tenemos un margen de error amplio, sin embargo, aún así, esta variable está extremamente significativa, como veíamos antes. Ahora, si nosotros vemos estos mismos efectos, aunque desagregando, si hay voto obligatorio, no hay voto obligatorio, vemos que se estima este modelo, pues, el mismo efecto, es decir, un descenso, eh, con COVID, sin embargo, vemos que la variable, en realidad, voto obligatorio, explica mucho más la variación, que la de COVID, son hasta diecisiete puntos, de acuerdo a este modelo que hice, de manera exploratoria, explica, tienen mucho más efectos, en este caso positivos, la existencia de voto obligatorio, que el COVID, y luego, si se trata de elecciones legislativas, o elecciones presidenciales, pues, también hay un efecto, como lo ven ustedes aquí, un efecto que en este caso es menor al del COVID, pero que también revela que estadísticamente, es significativa esta variable de, cuando se trata de elecciones presidenciales. Conclusiones, eh, pues la primera y más evidente, es que la regularidad electoral continuó, no tenemos elecciones canceladas, eh, eh, tenemos en todo caso elecciones que se pospusieron, y en el ámbito, a nivel nacional, como, como lo muestro, pues estas se pospusieron, y cambiaron de fecha, etcétera, pero se llevaron a cabo, y el efecto, al menos en el, en el tema de la participación electoral, pues sí se ve, digamos, que en conjunto, fue negativo, aunque este descenso, no es un descenso significativo, sino yo le llamo en el texto tenue o moderado, yo creo que esto nos permite, de alguna manera, ver el vaso medio lleno, es decir, no vimos unos descensos, en la participación, de, eh, digamos, de más de 10%, etcétera, y esto nos habla, de alguna manera, nos da indicios sobre, que las medidas implementadas por los distintos países, pudieron contribuir, digamos, a contener, estos efectos que pudo haber, eh, tenido el COVID en la participación electoral. Ahora, esto que les presento, desde luego, es un borrador, y tiene, yo que considero, muchos problemas, pero al menos, creo que hay tres que, que vale la pena mencionar, eh, uno es, yo creo que el encuadre, creo que conozco la literatura de manera insuficiente, talla literatura que no conozco, que haya analizado esta relación, del COVID al sistema político, y que, eh, sea conveniente citar, ya ven que esta es una relación endógena, que también hay, hay quienes han analizado los efectos del sistema político, en la atención del COVID, entre otros, el ya citado profesor Adam Chuborsky, luego creo que, eh, yo no explico el mecanismo causal, digamos, detrás del argumento, de por qué pienso, que se, que sí pudo haber disminuido el COVID, la, la, la participación electoral, quizás sea un tema que, que haya pasado por la sensación de inseguridad de las personas, en fin, y yo creo que también hay un problema, ahí de medición, en cuanto a que mi variable, digamos, la variable, la forma en la que mido el COVID, es una variable binaria, donde, ahí hay muchas cosas, ¿no? o sea, no, no estoy, estoy pensando en que, los, que lo, que las elecciones, o los efectos que se pueden haber sentido en las elecciones de 2020, fueron iguales a las elecciones de 2022, y que se habría que buscar una manera de explorar, y de hacer de esto una variable que no es necesariamente fuera binaria, pero bueno, esto, esto lo pensé releyéndolo, y estoy seguro que, que Erika, Julio César, me harán muchos comentarios muy valiosos, y que esto, con su ayuda, logrará ser ese capítulo que quiero hacer, de, para nuestro proyecto sobre resiliencia a la democracia, me super extendí para Lupe, pero gracias por la paciencia. No, muchísimas, muchas, muchas gracias de verdad a ti, Camilo, por este esfuerzo, no solamente intelectual, de hacer tu exposición, sino también físico, ¿no? El día de hoy, este, aunque ya te metiste tres goles, vas a ver que ahorita, Erika y Julio, pues también harán comentarios sustantivos, ¿no? Importantes para tu trabajo, como decías tú, bueno, la pandemia parece ser al día de hoy, un fenómeno más lejano, o al menos, sus consecuencias más severas, más devastadoras, o masivas, ¿no? ¿no? Pero, pues, produjo muchos cambios en la esfera social, económica, ¿no? Política, y también en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Hay muchas cosas que llegaron para quedarse, y una de esas, pues, es precisamente, este, el empleo de la modalidad virtual, ¿no? En, en diversos espacios académicos, para nosotros, esta ha sido una herramienta que se convirtió en fundamental, para interactuar, no obstante, la distancia, y también las agendas diferenciadas, ¿no? De quienes participamos. El, el objetivo de este, de este proyecto, ¿no? Macro, como decías tú, Cami, en el que se inserta esta iniciativa, pues, es prácticamente, es precisamente eso, salirnos un poco de la coyuntura, ¿no? y hacer eso que es muy propio de la academia, y que es hacer o promover reflexiones informadas y ponderadas, no solamente sobre el impacto del COVID en la democracia, sino también de esta capacidad de respuesta de las democracias a este fenómeno. Bueno, ya me extendí. Sin más, ahora vamos a escuchar los comentarios de Erika. Erika, a ti el micrófono. Muchas gracias, este, Guadalupe y Carolina, por, por invitarme a, a participar en esta, en esta sesión. Este, es la, creo que es la primera vez que, que participo en el seminario, pero me da mucho gusto porque, me parece de lo más importante e interesante, así que, pues, muchas felicidades también por este espacio, y muchas gracias a Camilo por, pues, es compartirnos este texto, y aquí, este, pues, también poder soltar algunas ideas, ¿no? Este, ya mi disclaimer habitual, eh, eh, yo, eh, le sé muy poco a las estadísticas, entiendo muy poco estadística, entonces, eh, pues, los, digamos, eh, yo más bien pensé, eh, justo como quizá, eh, algunos acentos que me parece que tal vez podría ser interesante, eh, poner en el texto, ¿no? Algunos aspectos que creo que, eh, le pudieran dar, digamos, pudieran, eh, pues, de alguna manera hacer más sólido el argumento, pero obviamente, pues, desde un punto de vista muy personal y siempre atendiendo a, digamos, siempre reconociendo las fobias y filias que uno, que una misma tiene, ¿no? a mí me parece que el texto es muy interesante, eh, yo creo que, eh, pues, hay ahí, eh, digamos, ya datos concretos, ¿no? Con los que se confirma esto, que supongo que, pues, es una hipótesis que todos podríamos tener, ¿no? De que el COVID tuvo, de alguna manera, alguna afectación en las, eh, en los procesos de elecciones, y creo que eso ya, tener ese dato, eh, duro, en principio me parece que es un aporte importante, me gustó también, eh, la idea de, eh, hacerlo a través, eh, o digamos, teniendo por ahí como contexto un poco, las medidas, eh, las restricciones que adoptaron, que se impusieron desde los gobiernos, y, eh, los apoyos que, pues, se pudieron haber estado entregando en el contexto de la pandemia, y que atravesaron con las elecciones. Entonces, eh, eh, y aunque, aunque no, no está particularmente desarrollado, pero ahí, pues, ya está el tema de las vacunas, que yo creo que, pues, lo diremos adelante, creo que también es algo que quizá vale la pena, eh, profundizar, ¿no? Eh, ahora, yo, justo, ¿no? por ejemplo, respecto de, de las, de las, eh, medidas, eh, restrictivas, ¿no? eh, que yo entendería que tienen que ver principalmente con el tema de confinamiento, y con los apoyos, ¿no? eh, digamos, es algo que se coloca, está al principio del texto, eh, pues, referido, muy bien documentado, no sé, yo tenía, yo me, yo como que, ah, cuando empecé a leer el texto, me quedé con la idea de que eso, eh, pues, iba a ser como un punto muy, pues, es importante de alguna manera para explicar esta relación entre COVID y elecciones, pero es algo que está, digamos, en la primera parte y después ya no, ya no, me parece que ya no se vuelve a retomar, ¿no? y ahí yo creo que hay un área de oportunidad o varias áreas de oportunidad que me parece que son interesantes de explorar, ¿no? eh, efectivamente, yo, bueno, como tú dices, claro que, eh, la, el tema puede variar de manera importante dependiendo si la elección en concreto fue al principio de la pandemia o hacia el final de la pandemia, si fue con vacunas o si fue, eh, sin vacunas, ¿no? Pero yo creo que, lo mismo, bueno, digamos, es una extensión de eso, eh, eh, sobre todo los, los, las restricciones y los apoyos, ¿no? eh, yo no sé si ahí, digamos, de alguna manera, eh, vale la pena, no sé si, si es ya quizá desagregar demasiado, pero a lo mejor pensar, pues, sí, en qué fechas fueron las elecciones y relacionarlos con el, con el nivel de restricciones, ¿no? no sé muy bien ahí cómo pueden, cómo pueden entrar los apoyos económicos, pero, pero que sí valdría la pena, pues, como integrarlo, ¿no? Como pensar, bueno, este, hubo estas, esta disminución, digamos, en la participación, entonces, esa, esa disminución, de alguna manera, puede explicarse, porque había, o sea, no se entra en la pandemia, sino que las restricciones estaban en un momento, digamos, muy alto, ¿no? Este, hay ahí algún tipo de, de relación, o no, este, e igualmente con, con el tema de las vacunas, incluso yo me quedaba con la duda de si para, para las elecciones en concreto, habría casos en los que se decretaran excepciones a las restricciones, con la intención de motivar la, o de incentivar el voto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podría ser, eh, eh, relevante, me parece que, incluso, tal vez es una, una cuestión que, pues sí, digamos, que no se quede solo como un contexto, que está ahí, pero que de pronto no sabemos cómo se relaciona, no sé si eso sea, eh, posible hacerlo, si existan los datos, como para hacer un análisis estadístico de eso, pero me parece que vincularlo, eh, podría ser, podría ser importante, incluso, eh, una descripción quizá, eh, pues, a lo mejor más o menos somera, porque, por temas de extensión y tal, pero decir un poco, eh, cuáles eran esas medidas, ¿no? Por ahí se habla de, bueno, entonces aquí estamos viendo que sí se, se garantizaron, este, se, se tomaron medidas, se adoptaron medidas para garantizar elecciones seguras, bueno, ¿de qué tipo de medidas estamos hablando? Y sobre todo eso, porque yo pienso principalmente en el tema de confinamiento, pero honestamente no sé, también, eh, bueno, confinamiento, cubrebocas, ¿no? Sabemos que en México al principio no, no se exigía el cubrebocas, había un énfasis mucho más fuerte en el confinamiento, entonces, no sé si de pronto ese tipo de cuestiones puedan ser, este, relevantes para, pues, vincular, eh, quizá de una manera más contundente, la existencia de la pandemia con, eh, eh, los datos que arrojan sobre el tema de la, de la participación, ¿no? respecto de, respecto de el voto obligatorio versus el voto no obligatorio, que me parece que es lo que se enfatiza mucho hacia el final del texto, yo me preguntaba si son dos cosas comparables, ¿no? Porque hasta donde entiendo la presencia, o sea, la obligatoriedad, la obligatoriedad o no del voto es una condición preexistente al COVID, no es como que en el contexto del COVID eso haya cambiado, y creo que eso configura culturas políticas distintas, que me parece que, 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 que no sé si son comparables, ¿no? O sea, creo que es, es este interesante, o bueno, digamos, está este dato de, pues donde el voto es obligatorio, ¿no? Eh, disminuyó, eh, menos la participación, pero, pero, pero quizá eso solo podría ser comparable con sí mismo, ¿no? O sea, históricamente más que respecto de los países en donde el voto no es, no es obligatorio, ¿no? Y finalmente, eh, bueno, y relacionado también con, con el tema de las restricciones, y de los apoyos económicos, esto no lo tengo tan claro, pero, no sé si de pronto puede ser relevante, a lo mejor esto hace más ruido que no, y probablemente no sea mucho que tenía, pero igual lo voy a decir por sí, por sí, este, yo, o sea, me llamaba mucho la atención como, eh, pues pareciera que ahí, en el tema de, de, insisto, de las restricciones y de los apoyos económicos, no sé si de pronto hubiera alguna relación con, la clasificación ideológica de los gobiernos, por decirlo, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, eh, eh, no sé si de pronto ahí pueda como, eh, haber algo, pienso, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, no sé si de pronto valga la pena ver como, si eso tuvo alguna variación para las elecciones, o si eso corrió como por cuenta separada, no sé, insisto, no estoy muy segura de si eso mete más ruido de lo, necesario, pero también me hacía pensar si de pronto eso podía tener algo que, algo que ver, ¿no? Y pues eso, eh, en, 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 en resumen, eh, estos dos comentarios, ¿no? Pensar si voto obligatorio es comparable con voto no obligatorio, pensar si es factible y si puede ayudar al paper, integrar, eh, las restricciones y los apoyos económicos como un elemento que nos puede explicar más sobre lo que sucedió en la, las elecciones. Y pues nada, Camilo, felicitarte por el texto. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Eri, por estas, estas primeras impresiones, esos comentarios, y también inquietudes sobre el texto. Eh, ahora toca el turno de Julio César, pero no quiero, eh, recordarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacernos, ya saben que pueden anotarla desde las redes del instituto, específicamente en Facebook, eh, el equipo del observatorio estaremos rastreando, eh, sus inquietudes en caso de verla, y también recordarles a quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom, que si quieren hacer alguna pregunta a Camilo sobre su trabajo, pueden irse anotando en la mensajería. Pues bien, Julio César Soto, el micrófono es tuya. Listo, solo quiero confirmar si ahí me escuchan. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues antes que nada, agradecerle mucho a la doctora Salmorán, a la doctora Carolina Gilas, coordinadoras de este seminario, de este proyecto que en lo personal le tengo mucha estima, y al equipo del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que hoy nos acompaña, ¿no? Veo aquí muchas caras conocidas, caras nuevas, y me da mucho gusto que, que se integren a esta actividad. Pues bueno, doctor Camilo, con mucho respeto voy a hacerle los comentarios, ¿no? Desde la visión de un titulante de licenciatura, ¿no? Entonces, este, mire, en primer lugar, yo agradezco mucho la sensibilidad de, de abordar la participación política, porque si bien, como se comentó anteriormente, este es un trabajo que se está haciendo para el proyecto PAPIT, este, cada, cada, cada integrante del proyecto está enfocándose en, en, en un área en particular. me da mucho gusto que se pueda aterrizar directamente, porque el trabajo, eh, sí, es, este, es un trabajo corto de 20 páginas, ¿no? Eh, muy concreto, y eso se agradece mucho para la comprensión de, de la lectura. Eh, después, eh, tengo unas notas sobre, sobre el texto, por ejemplo, la primera sería incluso el título, ¿no? lecciones y respuestas gubernamentales, ¿no? Eh, sí, si bien se aborda el tema de las respuestas gubernamentales en, en las fuentes de información que utiliza, pues estamos, eh, hablando directamente de la participación y el COVID, ¿no? A lo mejor suena muy cliché, ¿no? porque esta discusión ha empezado a, a, se empezó a desarrollar, pues, a partir de que, de que empezamos a entender lo que era el COVID y la pandemia y nos encerramos, ¿no? Eh, pero sin embargo, este, pues bueno, yo haría una, una sugerencia respecto al título, ¿no? De, del capítulo, además de, este, de otra cosa, el detalle de las gráficas, este, son muy, muy, este, muy ilustrativas, acompañan muy bien el trabajo, ¿no? Este, y en lo personal también, ¿no? Son cosas que a mí me gustan mucho de los, de los artículos, y este, y sobre todo las gráficas del doctor Camilo. Entonces, eh, dicho eso también, eh, quisiera yo, y ya lo comentó usted al principio, ese gol de media cancha que, que se anotó solito el autogol, el tema de, ajá, justamente abordar el tema de la relación de los apoyos económicos, ¿no? De los gobiernos, este, directamente, digamos, con, o, o más bien, creo que hace falta, eh, el puente entre los apoyos económicos y el tema de la participación política y su efecto, ¿no? Eh, podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Pero, mmm, encontré un párrafo en el que lo, lo trata como de conectar, sin embargo, considero que podría, eh, desarrollarse un poco mejor, ¿no? A raíz de que, bueno, se están ocupando los datos, eh, que se consultan, ¿no? Eh, en otra, tengo otra pregunta que hacerle al doctor Camilo, y sobre el tema del índice de severidad, eh, de los respuestas gubernamentales, o, por ejemplo, si la base también de datos que consulta usted de la Universidad de Oxford, contempla las respuestas de los organismos electorales, por ejemplo, eh, en la mayoría de los países en América Latina, pues, este, los organismos electorales participaron, ¿no? en colaboración con los ministerios de salud, secretarías de salud, etcétera, pues, para desarrollar los protocolos que podría, y esto es una hipótesis, ¿no? Eh, podría, eh, haber incidido o no, digamos, en la participación a la hora de, de, de votar, ¿no? Este, además de eso, este, el desarrollo del tema del voto obligatorio, eh, me parece, bueno, es una buena observación, digamos, es una buena, una, una buena variable que aporta al análisis, eh, sin embargo, eh, pensando en una persona que pueda leer su paper después, que no conozca nada del voto obligatorio, por ejemplo, podríamos a lo mejor dedicarle un párrafo, dos, eh, sobre qué países tienen esta regulación, y, y incluso, ¿no? Eh, que hay países que con el voto obligatorio, pues, contempla, pues, una serie de sanciones en caso de, de que la gente no vaya a votar, ¿no? Eh, en las elecciones pudimos ver en el 21 y en el 22, que a pesar del voto obligatorio, este, hubo gente que, que no fue a votar, y me, esto ya es, este, por la experiencia que nos dan los monitores de elecciones aquí en el observatorio, de que en la mayoría de las elecciones la participación ha disminuido durante la pandemia, ¿no? Eso ya es una, una observación que yo tengo, sin embargo, bueno, ahí están los datos, que no ha habido, por supuesto, como se menciona, un cambio importante, este, si ha, si ha jugado un papel, eh, a considerarse, ¿no? Y, este, también sobre el tema de los aplazamientos, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé si se podría considerar ese tema, ese factor de, bueno, hubo elecciones que se pospusieron, ¿no? Un mes o así, como en casa de Argentina, por ejemplo, Chile, etcétera, y que al final de cuentas, pudo o no haber tenido, eso también queda como para el documento, eh, en esta suma de variables que tenemos para encontrar la explicación a la participación, eh, pudo haber tenido, ¿no? Digamos, el, incidencia en que la gente al final observó protocolos de bioseguridad, ¿no? Eh, y en ese momento dijo, pues se sintió confiada y salió a votar, ¿no? Esto podríamos pensarlo en una, en una línea del tiempo, por ejemplo, ¿no? en una elección en marzo del 2020, en elección de abril, con una elección, por ejemplo, del 2021, ¿no? Del 2022, ¿no? Eh, por lo que sé, hay países que ya tuvieron más de una elección en, en este periodo de tiempo, entonces podría ser interesante también observar el tema de los aplazamientos respecto a la participación política, ¿no? Y bueno, doctor, sin más, pues agradecerle nuevamente, pues el tiempo, la dedicación, y por supuesto la colaboración a este proyecto PAPIT, y a este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti, Julio, por tus comentarios, y tus preguntas para el trabajo de Camilo. Si te parece bien, Camil, ¿por qué no hacemos esta primera ronda en la que tú reaccionas a los comentarios, ¿sí? Que has recibido tanto de Erika como de Julio, para ir esperando, este, que se anoten acá en el chat, en caso de que quieran formular más preguntas, o en las redes. Pues bien, te regreso el micrófono, Camilo. Buenísimo. No, pues, mis autogoles, como dijeron, fueron poquitos, comparados con los que, con los goles de la doctora Erika y de Julio César. Hace rato, poniendo en el chat, le decía a Julio César que, pues en este, como en cualquier seminario, pues todos somos iguales, así es que, esa cosa de la diferencia y así, yo creo que no hay lugar, compañero, pero muchas gracias por su, por su gesto y sus comentarios. Yo creo que han le dado en el blanco en varias cosas, entonces a ver si puedo conjuntar un poco los, 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 los comentarios. Creo que, una, un, en un, hay un primer conjunto de comentarios que tiene que ver con el tema del planteamiento teórico, ¿no? Donde creo que me dicen de alguna manera que es, pues, ¿qué dice la literatura? ¿Qué dicen los especialistas? Por ejemplo, ¿no? Una insuficiente, que me entre construcción del estado del arte, si lo quieren, ver con esas palabras. Y la otra, creo que tiene que ver con el planteamiento de mi mini teoría, ¿no? Que es mi, mi argumento simple, es si hay un efecto, pero hay unas explicaciones de por qué sí, ¿no? Que en todo caso, digamos, parece que intuitivamente, si entiendo bien, y eso creo que, eh, son buenas noticias para esta primera versión, pues les parece en principio plausible, este, este argumento, y esta exploración de, bueno, pues parece que sí pudo haber sido así, pero parece que no es, no está suficientemente explicado en la, digamos, las múltiples dimensiones, en que esto sea así, que yo decía hace rato, eh, que describía como, como mecanismo causal. Luego, creo que hay otro conjunto de cosas, que tiene que ver con cosas, que tiene que ver con, eh, esto, déjenme decirlo así, como variables omitidas, en el análisis estadístico, ¿no? Me decía, me decía Erika, creo que lo dijo, lo dijo de esta manera, oye, ¿qué onda con, lo dijo como los acentos que quería poner? Entonces, eh, uno es, ¿qué onda con las vacunas, no? Las vacunas no tuvieron un efecto, o sí, en la participación, porque si las mides, y están de alguna manera en la explicación que haces antes, no las mides a la hora de, eh, meterlas en tu modelo, digamos, estadístico. O ahora, eh, eh, los apoyos, ¿no? Más allá de los apoyos, eh, eh, los apoyos y las restricciones, ¿por qué no están las restricciones y los apoyos a la hora que trato de, digamos, de analizar los efectos de distintas variables? También me dice, eh, la doctora Bar, eh, Erika Bárcena, que, que, ¿qué onda con los apoyos económicos? Más allá de la participación electoral, ¿no? Que pueda haber una relación entre ideología y apoyos económicos. Yo creo que esa es una pregunta interesantísima, pero creo que esa sí va más allá de lo que yo pudiera explorar en, en este texto. Pero creo que es buenísima. Eh, yo creo que esta cosa que ella me dice, y que me dice Julio César también, cuando me dice, Camilo, ¿no contaste los aplazamientos? Nos dices que hay X aplazamientos, es decir, que esas 24 elecciones no todas fueron iguales, unas al menos se cataractizan porque fueron cambiadas de fecha, y otras no. ¿Por qué no tomas en cuenta eso? Y yo les digo en todos los casos, creo que tienen razón, y yo creo que yo tengo, digamos, quizá tuve una camisa de fuerza en este primer ejercicio, y a ver si puedo tratar de mostrárselos con esto. Voy a compartirles de nuevo, ¿ver mi pantalla, compañeras y compañeros? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que yo les conté que había analizado 300 y cacho elecciones, bueno, aquí están 600 porque de hecho hay unas que tengo hasta en los 60. Yo las que analicé que sí entran a mi análisis estadístico son estas, 357. Les dije, si se fijan, 357 son las que se desarrollaron desde los 80 para acá, y mi argumento teórico de por qué eso será el tema de la tercera ola. Obviamente, Erika me sugería que yo pusiera, ¿cuál es el efecto de la fecha de la elección, no? O sea, ¿de cuán, de qué momento de la elección tuviera, se, y cuáles eran las condiciones en cuanto a las restricciones, en cuanto al apoyo económico? En fin, esos datos efectivamente están, a ver si los, si los, si los, si los puedo mostrar, pero solamente los tengo, ¿para qué? Para 24 elecciones. ¿Por qué? Porque solo hubo 24 elecciones, que se realizaron bajo condiciones de COVID. ¿Sí me explico? Es decir, tengo 357 datos en general, donde sí tengo variación en cuanto a la participación, sin embargo, si yo quiero analizar el peso de estas variables como severidad, apoyo económico, y estas otras que describo en las primeras partes, pues en realidad no me sirve un ejercicio estadístico, porque en mi opinión son demasiadas pocas observaciones. 24. Tendría que hacer en todo caso otra técnica, utilizar otras técnicas, y no necesariamente una regresión lineal como lo hice aquí. Ahora, esto es la explicación de por qué no metí en el modelo, digamos, estos factores, pero eso no quiere decir que no pueda encontrar una manera, ya sea con estadísticas o con, o complementando esto con, de otra manera para poder encontrar esto que me han dicho. Entonces, yo les agradezco mucho, les estoy tratando de explicar por qué no, en esta primera versión exploratoria, pero creo que lo que ustedes me dicen es, oye, pues dime cuál era la severidad, yo que sé, en México, en junio de 2021, que se llevó a cabo la elección de diputados de la Cámara de Diputados Federal, y cómo fue, qué tan distinto fue esto de lo que pasó un año antes en Dominicana, ¿no? Donde no había, donde no había vacunas, etcétera. Y yo creo que tiene razón, y yo creo que lo que tengo que pensar no solamente en cómo meter esto, sino en qué, digamos, herramientas metodológicas voy a utilizar. Creo que podría utilizar, en principio, algún tema de, de cuestiones estadísticas descriptivas, pero sobre todo, creo que ahí tendría que ir a una cosa, un análisis cualitativo, ¿no? Un análisis cualitativo donde pudiera, describir con mayor claridad, qué es lo que pasaba en un lugar determinado, en ese momento, utilizando los datos, y ahí sí, describiendo, como también me lo sugiere Julio César, oiga, pues, ¿qué onda con las respuestas de los organismos electorales? ¿Por qué no fueron iguales? En este seminario, y en el marco del observatorio, hemos tenido pláticas con diversas personas, con el, me acuerdo de una charla con Piero Corbeto, de Perú, que nos contaba cómo, cómo se aplicaron las medidas en Perú, y cómo tenían prioridad ciertos grupos etarios, para votar en ciertos horarios, etcétera, y cómo esto se fue complementado por otro tipo de medidas. Todo esto no está, y efectivamente, creo que habría que meterlo, y habría que meterlo, y encontrar la manera, porque meterlo, y tratar de devolverlo estadística, creo que tendría poco sentido, por esta restricción de los casos, de los 24 casos. Entonces, creo que me falta, creo que tengo que, decirles también, bueno, sobre las respuestas gubernamentales, en específico, creo que tienen razón, y creo que, me hace muy bien ver, Julio César, digamos, el problema del título, y cómo intenté, de manera insuficiente, arreglarlo, ya en la versión que circulé, donde en realidad, lo que le llamo, pandemia, democracia y elecciones, explorando los efectos, del COVID-19, en la participación electoral, que es distinto, al que yo había propuesto, originalmente, y que fue, el que, digamos, se anunció en el seminario, y porque, fue distinto, porque en aquel momento, yo tenía pensado, hacer una cosa, digamos, de alguna manera, más amplia, y luego lo que me di cuenta, es que estaba yendo, hacia muchos lugares, y como decimos en México, apretando poco, ¿no? Es decir, quería explicar, las respuestas gubernamentales, pero al mismo tiempo, quería explicar la participación, y yo creo que en este caso, era más importante, como lo digo ahí, y podría ser, digamos, más útil, hacer una comparación, donde yo pueda, concentrarme en un aspecto concreto, y tratar de, exponerlo de manera, suficientemente, amplia, como para que, les logre convencer, y me logre convencer a mí mismo, con evidencia, de que la participación, efectivamente, tuvo efectos, en la participación electoral, yo creo que esto más, me va a ayudar para otra cosa, que no digo, o sea, que menciono, como me hicieron ver, y que no digo, que es este tema, de cómo ver, o sea, cómo podemos, evaluar, este descenso, parece que hay un descenso, que creo que sí, está bien documentado, con los datos agregados, pero es un descenso, que es un descenso moderado, ¿no? Un descenso moderado, que, en principio, a mí me permite decir, pues no fue, la debacle, digamos, de las elecciones, pero eso no necesariamente, quiere decir que, no haga falta argumentar más, creo que se me está yendo, el voto obligatorio, ¿no? La importancia del voto obligatorio, etcétera, yo la verdad es que no, no quiero meter a mi argumento, este tema de la importancia, del voto obligatorio, simplemente lo que digo, y aquí a ver si logro, responder a Erika, que me debería preguntar, si era algo comparable, porque en realidad, el voto obligatorio, es una condición preexistente, a la pandemia, ¿no? Pues, efectivamente, como bien lo dice, pero lo que yo quise ver, simplemente es, meter esta como una variable, de control, porque si no me iban a decir, oye, puede ser que en realidad, en tu modelo, sin el voto obligatorio, tengas una variable omitida, de muchísimo peso, y que parece que la relación, los efectos de la pandemia, son mayores, o menores, o simplemente no existen, si no controlas, en función de la obligatoriedad del voto, entonces, lo que yo quise es, meter esa variable, para decir, estas diferencias existen, y son estadísticamente importantes, pero el corazón de mi trabajo, no es la obligatoriedad del voto, no obstante, que la que parece que, no es un problema, que de suyo merezca ser, tratado con, con mayor profundidad, y no simplemente mencionado, como creo que lo hago, así es que muchas gracias también, por hacérmelo notar, tanto a Erika, como a Julio César, gracias, de nuevo, y aquí estoy a la orden. Gracias, Camilo, por estas reacciones, bien, ahora vamos a pasar, si me lo permiten, a la sección de participaciones, hasta ahora, si no me corrigen, tengo apuntadas a cuatro personas, en el chat, más las eventuales preguntas, que aparezcan, hacia adelante, empezamos, tengo a Aurel Altamirano, a Sofía Cordero, María José, y Facundo Galván, entonces comenzamos contigo, Aurel, a ti el micrófono. Vale, muchas gracias, un saludo a todos, al doctor Camilo, he de confesar primero, que no leí, y bajo esa premisa, pues algunas de mis comentarios, que probablemente, no estén del todo acertados, pero con respecto a la exposición, y con lo que ahora ha comentado, me siguen, parecen importantes algunas cosas, creo que, así como lo comentaba ya, la doctora Erika Bárcena, habría que poner, un poco el acento, en las vacunas, que tanto jugaron, pero también, en estas olas de COVID, que se registraron, en todos los países, porque, en algunos países, cada ola, pegó de alguna manera distinta, y no al mismo tiempo, entonces podemos pensar, o ve, incluso ver, que en Europa, hubo las primeras olas, y cuando ya estaba la primera ola, aquí en México, todavía no teníamos, tanta gravedad del caso, y cuando sucedió, que iba la primera ola en México, en Europa, al parecer, ya iba la segunda, y de ese mismo sentido, a lo largo de América Latina, varios países, no experimentaron, el COVID, en el mismo tiempo, esto también implica, que las elecciones, que se hayan pospuesto, no hayan sido, justo en el mismo tiempo, y a la hora de medir, qué tanta influencia, tuvo en la participación electoral, pues, el distinto momento, en el que atravesaban, por la cuestión del COVID, pues no se igual, entonces, yo consideraría, pues, en qué momento, se dieron las olas del COVID, y las elecciones, que se cuentan, sobre el voto obligatorio, y no obligatorio, es cierto, y daría por ahí, como para otro paper, pero, creo que en algunos casos, si queremos, pensar en esa variable, aunque sea de control, pues que en algunos, en algunos países, aunque sea obligatorio, las repercusiones, o las obligaciones, no son, tal cual, fuertes, en el caso mexicano, aunque es obligatorio, no hay ninguna sanción, por no ir a votar, entonces, podría jugar un poco, pero, insisto, creo que, a lo mejor sería, como para otro paper, y, con respecto a lo que ya decía, de cómo moverle, a su estudio, para ver de dónde sacar más datos, y a lo mejor hacerlo, en un tono, más cualitativo, podría, funcionar un poco, medir, la parte de la confianza, en las instituciones, en las medidas, que se realizaron, a partir de estudios, de opinión pública, sé que es, meterse, en puntos más problemáticos, por todo lo que implica, la medición de la opinión pública, pero, podría explorarse, si les sirve, de algún modo, estos datos, entonces, creo que, es todo, y, muchas gracias a todos. No, gracias a ti, Uriel, ¿puedo hacer una pregunta, Uriel, para saber cómo contestarle, Juan Lupe? Claro. Sí, ah, Uriel, gracias por tus comentarios, me sirven mucho, yo solo tengo una pregunta, me dices, o sea, que estás de acuerdo, en el tema de los acentos, y que en particular, te parece que está el tema, de las vacunas, como lo decía Erika, y el tema de las olas de COVID, lo que yo te pregunto es, más allá de que estas cosas sean importantes, para el desarrollo de la pandemia, ¿tú cómo lo meterías, cuando dices meter, qué quiere decir meter, que tenga una variable específica, de vacunas, en el modelo estadístico, o que considere las olas de COVID distintas en Europa, con las de América Latina, ¿de qué manera? Ok, conforme lo pensé, es, separar como, por temporalidades, es decir, a lo mejor, identificamos que, en ciertos países, la primera ola de COVID, se dio, entre, voy a poner fechas inventadas, entre, marzo, del 2020, a, agosto del 2020, fue la primera, para la mayoría de los países, o para siete, unidades de análisis, entonces, podríamos jugar así, con respecto a las otras olas, y a partir de esas mediciones, o esas temporalidades definidas, hacer los análisis, con respecto a la primera ola, podría pensarlo de esa manera, o incluso con las vacunas, hacer dos temporalidades, pre vacunas, y post vacunas, pensando en que la mayoría de los países, recibió las vacunas, como al mismo tiempo, si es que funcionó así, pero, habría que justo, pues, revisar en qué momento, la mayoría de los países, tuvieron acceso, y a la aplicación, de las mismas, dado que en algunos otros países, hubo complejidades, para, para conseguirlas, y aplicarlas, entonces, podríamos pensar un poco ahí, yo sé que, insisto, una vez más, lo digo, no leí el trabajo, pero la explicación, me parece, que esto podría servir un tanto. Gracias, Uriel, por la aclaración, ahora, vamos a seguir, yo creo, digo, unas tres participaciones más, tengo anotada, a Sofía Cordero, Sofía, te escuchamos, escuchamos muy bajito, o soy yo muchachos, díganme, ahí me oyen, ahora sí, gracias, ya, gracias Guadalupe, y gracias Camilo, y hola con todos, está súper interesante, está súper interesante el tema, yo soy nueva aquí en el observatorio, pero leí tu trabajo, y es súper interesante, con algunos colegas, estamos haciendo un número de íconos, que sale en mayo, pero es sobre la relación de política, y políticas públicas en pandemia, es decir, cómo la política, las complejidades de la política en pandemia, afectaron a la toma de decisiones, y al diseño de las políticas públicas, entonces, tu tema es diferente, porque es participación, pero cuando yo vi el tema de los, lo que tú dices, como inyecciones económicas, políticas de ayuda, de apoyo económico, desde los gobiernos, me pareció súper interesante, pero no encuentro, o sea, digo, es un pero, pero seguro tú, yo quiero saber de dónde salió la idea, de que eso puede afectar a la participación, o sea, cuál es la relación que tú encontraste, o la hipótesis que hay detrás, de que hayas planteado ese indicador, como válido, o como de los más interesantes, para relacionar, para establecer una relación causal, con la baja o alta participación, eso yo quisiera saber, porque no está tan evidente en el texto, debe haber una idea anterior ahí, que te hace escoger ese tema y no otro, digamos, de ahí, bueno, yo puedo pecar de cualitativista, lo cual reconozco, pero quizá podría ayudar algún tipo de, siempre es la lucha, el contexto en contra de la comparación y la estadística, para varios casos, no se puede contextualizar, para tantos casos, pero quizá sí, cuestiones como esta, por ejemplo, el voto obligatorio, puede ser una variable de contexto, que tú puedas aclarar y decir, siempre hay que tener cuidado en estos países, en donde el voto es obligatorio, o por ejemplo, cuestiones políticas, como muy coyunturales, que sí definen también, pero, por ejemplo, como fue en Bolivia, Bolivia vivió un, bueno, ese es otro debate, pero digamos que vivió un golpe, y hubo un gobierno de transición, una situación muy crítica, ¿no?, que en donde realmente las variables políticas, fueron determinantes, ¿no?, entonces, es decir, un tribunal electoral, muy bien manejado, en una situación muy desastrosa, y muy crítica, que tuvo que ir cediendo, el plazo para las elecciones, pero por cuestiones políticas, ¿no?, porque, es decir, el doctor Salvador Romero, que fue presidente, no tenía listas a las elecciones, sino que no podía celebrarlas, porque se le iba encima, la conflictividad política, ¿no?, entonces, quizá, hacer un, unos antecedentes de contexto, que te puedan dibujar un poco el mapa, para que no sea tan, que sí se tomen en cuenta ciertas, ciertas variables cualitativas, ¿no?, contextuales, que puedan aclarar mejor el tema. Eso. Gracias, Camila. Muchas gracias, Sofía, por tu intervención. Ahora toca el turno de María José. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta va un poco encaminada a la que les, le han hecho, este, recientemente al doctor, y creo que surgió justamente de la participación de la doctora Erika, yo pienso que una buena variable también para el trabajo, podría ser estudiar cuáles fueron, o revisar cuáles fueron las restricciones empleadas en las campañas electorales, y, bueno, este, también, cuál fue la respuesta de los partidos políticos, ¿no?, dependiendo, pues, de la ideología, si hubo un impacto realmente en esta parte. Creo que es importante porque, pues, se puede abordar la gestión, más allá de lo recomendado por los organismos electorales, o por el propio gobierno, como el papel de la oposición en, en cuanto a la pandemia. Yo sé que, pues, incluir esta variante también es, muy grande, y también podría dar para otro paper, pero para otro trabajo, pero, pues, estaría, no sé, que lo considerara, estaría bien, y, y ajá, creo que eso, eso es todo. Muchas gracias, María José, por tus inquietudes. Ahora toca el turno de Facundo Galván. Hola, Camilo, hola, ¿cómo están todos? La verdad que me gustó mucho el trabajo, estoy trabajando ahora para un congreso que se hace este año, un estudio de caso, sobre la participación electoral en Argentina, entre 1983 y 2021, y hay muchas cosas del trabajo que has presentado, que veía que se concatenan perfectamente, con cosas que se replicaban en forma específica, por ejemplo, con la trayectoria de la participación electoral en Argentina, ¿no? En función de la pandemia. Lo que quería preguntarte era si había forma en tu base de datos, que veo que es muy amplia y que incorporan muchas elecciones, si no habría forma también de codificar o de poder identificar aquellas elecciones que tuvieron lugar en pandemia, durante la pandemia H1N1 de gripe A. En Argentina hubo una baja en la participación, en las elecciones de 2009, respecto de las elecciones de 2007, y quizás, atendiendo también a los comentarios, creo, como el que te hacía Uriel recién, o no me acuerdo quién te había comentado, también sería bueno poner a prueba estos factores de la obligatoriedad del voto, si se trata de elecciones presidenciales o legislativas, y ver el efecto en otros periodos de votación que también se dieron en pandemia. Yo creo que a veces nos olvidamos de que hubo pandemias antes y que también hubo elecciones durante pandemias a nivel mundial, y sería interesante también ver si la particularidad grande que tuvo el COVID-19, y todos los que estudiamos participación electoral con el COVID-19, lo sabemos, son las medidas de aislamiento, que quizás no se dieron en pandemias previas, ahí vos has medido el índice de severidad, de estas restricciones, etcétera. Nada más, simplemente eso, y muchas gracias por el aporte. Gracias, Facundo. Bueno, y por último, te invito a Carlos Guadarrama. Carlos, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Saludo con mucho precio, doctor Camilo. en particular, ¿no? Sobre su trabajo, pero también, al igual me sumo como Facundo, me resultó muy interesante el argumento que desarrolla. Yo en particular, bueno, un comentario va en el sentido de, en la parte metodológica, que también ya varios de las personas que me antecedieron mencionaban. Yo en particular, veo que hay como un asunto de, en la parte de que empiezo a explicarlo, del uso de la regresión lineal, como que queda un hueco de, vamos a decir regresión lineal, pero como que no nos dice bien hacia dónde va, como bueno, ahí creo que es un asunto de redacción, también precisar lo de los datos, ¿no? Que bueno, esa duda la resolvió aquí cuando ya expuso, pero no, en el paper creo que no está, también como que queda ahí esa, esa laguna, que bueno, seguramente se subsanará en alguna de las siguientes versiones. También el paper me hacía pensar mucho en el trabajo, que Cristian Jaramillo presentó aquí en el seminario permanente, pero el año pasado. Entonces también ahí, bueno, no sé, si los ponemos al, bueno, que cubre el trabajo de, bueno, yo ya ni recuerdo bien lo de Cris, Pero, o sea, a lo mejor se complementan los dos, o hacia dónde, ¿no? Nos conducirían. Quizá ya cuando esté armado el libro, ¿no? El colectivo, ¿no? Vamos a ver también, ¿no? varias, estas dos como caras o dimensiones, ¿no? Del fenómeno, pero bueno, también creo que abona, esta, la discusión, lo que nos presenta hoy. Y bueno, y otra cosa también, si, creo que algo, un problemático ha sido en los trabajos del, del, del proyecto, ha sido como lo de los países que se estudian, o, o las elecciones, ¿no? Porque, bueno, aquí habla de 18 elecciones, bueno, 18 países, perdón, 18 países, y las elecciones que ocurrieron ahí, pero bueno, siempre se ha hablado de que en el PAPIT, en el que está inscrito este documento, son 13 países, pero también el asunto es que hay elecciones a nivel subnacional, por ejemplo, las de Paraguay, 2021, y bueno, claro, eso pues, eh, no sé, bueno, aquí no, no tendrá sentido, ¿no? Porque el análisis es a nivel nacional, pero bueno, creo que siempre es importante tener presente esa idea de, de los países que forman parte del proyecto, a lo mejor una nota al pie, no sé, ¿no? Algo ahí, igual a, a la parte ya cuando toque la edición, pues se tendrá que pensar en una forma de, de, de meter ahí como es esa, esa nota. Y, bueno, también agradecerle, la parte de las limitaciones que mencionó al final, las tres limitaciones que tenía, porque también creo que, pues es la chamba que queda pendiente, ¿no? Para las siguientes versiones. Entonces, bueno, yo nada más para recalcar, en la parte de, o sea, y hacerle una, una pregunta, ¿no? Este, en la parte metodológica, regresando a ese punto, si ya, si pensó en otras técnicas estadísticas, ¿no? Y si fue así, bueno, más como un asunto de ñoños, ¿no? Este, ¿cuáles podría implementar, ¿no? O los datos que le permiten, le permitirían hacer, ¿no? Con, con un poco más de tiempo. Entonces, este, lo dejo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, justo, era una de las cosas que quería decir, ya estás hacia el final, creo que el trabajo que hizo Cristian, y que presentó acá en el seminario, con lo que está haciendo Camilo, se, se, se hablan mutuamente, sería bueno, que hubiera un acercamiento. Bien, pues ahora, Camilo, si quisieras reaccionar a las, o a las observaciones, comentarios que se han hecho hasta acá. Súper. Ya, ya has visto, han, han, han sido bastantes, y también sustanciosos, bueno, en la espera de que sean útiles para tu trabajo, sin más, te devuelvo el, el micrófono. Buenísimo, pues muchísimas gracias, a, todas las personas que comentaron esto, no, pues siempre anda por acá, ya sabe, o en las mañanas, o en las noches, o a media tarde, así, escribiendo en este mismo lugar, en el que me ven, y dices, ¿por qué me dedico a esto? Si nunca nadie va a leer esto, entonces pensar que, eh, la gente sí lo lee, y que encuentra, cierto eco, y objeciones, etcétera, es una súper noticia, muchas gracias por leer. Eh, gracias, eh, Uriel, por tu comentario sobre, los acentos, creo que, se engarza muy bien con lo que me decía Erika, y, yo, digamos, adelanto ahí, eh, digo, vuelvo a, reitero, reitero lo que le contesté a Erika, que tenía que ver con, la limitación de mis 24 casos, a la hora de ponerme a la mano, al tratar, a la hora de utilizar el método estadístico, yo creo que, este método, esta, esta metodología en particular, que utilicé de la regresión lineal, voy a ir a regresar a ese tema al final, a raíz de la pregunta de Carlos, quizás una camisa de fuerza, y quizás me sirva simplemente para, identificar una asociación, y, quizás el tema ya de la causalidad, y, de poder explorar esto con mayor profundidad, tenga que ver, con un refinamiento de las mediciones, pero sobre todo, con una caracterización, más profunda, de los distintos contextos, y las medidas, esto creo que, es muy importante, y muchas gracias, lo del bloto obligatorio, creo que si es otro paper de suyo, creo que es muy importante, acá Facundo, quizás no se sepa mucho más, de eso, yo solo pensaba, en las objeciones que, me podría poner algún colega, que leyera esto desde fuera de México, y me dijera, oye, pero ustedes tienen alguna modalidad, de voto obligatorio, o existen red, dispusión en ese sentido, y me iba, yo iba a decir, híjole no, ah, pues entonces si no consideras eso, está difícil explicar la participación, particularmente en América Latina, sin tomar en cuenta ese factor, entonces, lo metí, de esa manera, pero quizás, a falta de explicarlo mejor, y luego el tema, del que la confianza en las instituciones, yo ahí, digo, creo que trasciende este tema, creo que en realidad podríamos pensar en, la confianza en las instituciones electorales, como una explicación, de la participación electoral en general, desde un tema como estudios de caso, hasta un tema que pueda ser comparativo, seguramente habrá alguien que ya haya hecho, quizás no el tema de la confianza en las instituciones, pero sí estos índices de integridad electoral, que hace Pipa Norris, y eso, y la relación con participación, no estoy tan seguro, pero me imagino que seguramente alguien había trabajado eso, y creo que es una buena idea, Sofía, gracias, creo que, me haces, me pones, me pones luz en una cosa, que creo que, tiene que ver con algo que ya me mencionaba Julio César, y que está vinculado al tema de las respuestas subgubernamentales, y al tema de cómo uno le hace el título original, justicia, a lo que tiene el contenido de mi presentación y del trabajo, yo creo que, lo tuyo también tiene que ver con eso, por lo siguiente, porque en realidad lo que yo hago, con el análisis de las respuestas gubernamentales en general, es, yo lo dije utilizando esta palabra, caracterizar, digamos, estas diferentes respuestas, pero nunca digo en ningún lugar, cómo afectó el apoyo económico en particular, a la participación, porque no lo planteo, de hecho no lo planteo, no digo que sea así, no lo exploro, no lo planteo, no está en mi modelo, no está en mi argumento, pero pareciera que sí, quizá por el peso que tiene arriba, entonces hace falta, o explicar que no es así, o simplemente quitarlo, yo creo que para esta cosa, un poco mi conclusión, de esta primera versión es, quitarle el apoyo económico, no le ayuda mucho, lo de civilidad quizá ayude más, para comparar entre países, y para ver las diferencias en el tiempo, y un poco ver cómo eso fue cambiando, en función de lo que sea, de las vacunas, etcétera, pero muchas gracias por poner eso, y luego el tema del contexto, yo creo que el tema del contexto, es un tema muy importante, pero es un tema importante, para explicar la participación, electoral en general, no sólo la de COVID o post-COVID, yo intenté meter variables, digamos mínimas de control, que explicaran, el tema de los países, con el índice, digamos donde hay que haber muchas cosas, el índice de democracia electoral, con el tema del voto obligatorio, con el tema del tipo de elección, pero desde luego hay muchas otras, o sea hay el tema del interés, por ejemplo hay gente que suele pensar, que el margen de victoria, es un indicador del interés de una elección, y por lo tanto entre más chicos, el margen de victoria, más alta va a ser la participación, no tenemos datos concluyentes en ese sentido, pero son datos un poco que nos hablan, del contexto, quizá podría agregar cosas de este tipo, pero yo creo que es, creo que esto haría mucho más complejo, y haría que me alejara más del COVID, y me acercara más, a que el centro de la investigación, fuera la participación electoral, y no su relación con el COVID, pero creo que es muy buen comentario, este tema de cómo meter, y dar mejor cuenta del contexto, muchísimas gracias. María José, restricciones en campañas electorales, y las respuestas de los partidos, creo que es esencial, de nueva cuenta, este tema, teóricamente, es decir, hay más participación electoral, donde hay regímenes, de financiamiento público a partidos, donde los partidos políticos, tienen acceso, o tienen financiamiento indirecto, a través de tiempos y radio y televisión, o no, y esto es tanto antes como después de la pandemia, aunque quizá en pandemia haya unos cambios, en las propias actividades, agendas de los partidos que sean importantes, lo que veo difícil, hacer en principio, es meter esta variable, a mi análisis conjunto, de estas 357 lecciones, porque me costaría una tesis de doctorado, hacer esos datos, y, pues, dado las restricciones de tiempo, y de recursos que tengo en este momento, es difícil que lo tome en cuenta, pero creo que en esos casos, que yo creo que, ahorita les digo, cómo creo que voy a salir de, de la toalladera, ahorita aquí, en, en esto que lo estoy, lo estoy, lo estoy planteando, sería interesante. Facundo, yo ni siquiera se me había ocurrido, el tema de la pandemia H1N1 gripe A, que por cierto, México parece que fue en aquel momento, el epicentro, yo me acuerdo que, mi primer contacto con los geles, con alcohol, fueron por aquellos años, 2009, en fin, y en México, creo que esa costumbre se fue, pero no se fue por completo, y bueno, ya con el COVID está ahí, yo creo que es muy importante, yo creo que hay un tema ahí, que, que tiene que ver con la, o sea, el COVID, es un evento importante, que habla de una pandemia, pero, que también puede ser ejemplo, de una emergencia sanitaria, y hay emergencias sanitarias, de escala global, como esta, y otras locales, entonces quizás, si pensáramos en que el COVID, es un ejemplo de una emergencia sanitaria, ahí sí podríamos tener una variable, más complicada, que fuera emergencias sanitarias, y encontrar unos y ceros, para otra variable, ¿no? Que no se llamara COVID en general, sino se llamara emergencia sanitaria local, sería muy interesante, y yo me imagino que sí, de eso sí, creo que hay bastantes trabajos, en relación de emergencias sanitarias, participación electoral, y política, te agradezco mucho este comentario, porque lo que me hace pensar es, pues tienes que explicar más, de mejor manera, es, el COVID, es un evento, que es que, pues una pandemia, una emergencia sanitaria, un ejemplo de confinamiento, el tema del aislamiento, muchas gracias, me interesaría mucho también, y yo creo que aquí, a las personas que están, esta tarde, también creo que les interesaría, les interesaría conocer sus trabajos, sobre, sobre Argentina, si es que a la orden, Carlos, el profesor, gracias por hacerme ver, el tema del hueco, en la regresión lineal, si efectivamente, creo que en una versión segunda, de este trabajo, como creo que, lo desliza tu comentario, habría que poner un tema, una sección ya propiamente, de metodología, donde explicar la metodología, y donde yo, digamos, hablara con claridad, de las variables, su relación, y la forma de medición, de cada variable, y donde dijera, con mayor claridad, los datos, la estructura de los datos, y la selección específica, del modelo, que elegí, el modelo estadístico, ahorita expliqué, creo que, como no lo hago en el trabajo, porque utilicé, un modelo de regresión lineal, como este, uno, porque es una primera exploración, y dos, porque no puedo utilizar datos, en formato panel, porque no en todos los países, en todos los años, se hacen elecciones, ¿no? Entonces, eso lo podría haber utilizado o no, tomando elecciones, si repetía, los datos de participación o no, o digamos, con Keti, otro tipo de herramientas, podría utilizarlo. Decidí que la manera más sencilla, era esto, y simplemente introduciendo, eh, coeficientes robustos, digo, errores, estadounidenses robustos, y, poniendo una variable, de control por país, ¿no? O sea, como para, eh, tratar de atemperar, esos efectos, pero creo que hay que darle una segunda, una segunda vuelta, y pensar en qué otra técnica estadística. Eh, tú me dices, o qué otra herramienta metodológica, tú me dices, ¿y por dónde se puede ir esto, una segunda versión? Y así, como decimos, los que nos gusta el fútbol, eh, de bote pronto, yo les contestaría, y creo que esto tiene que ver con, con muchas de las preguntas, y comentarios que me han hecho, que agradezco mucho, es lo siguiente, eh, yo creo que tengo que refinar el modelo estadístico, eh, quizá introduciendo algunas otras variables, que permitan medir esto, quizá, teniendo una variable, de COVID desagregada, quizá por tiempo, una variable binaria para 2021, para 2022, o para antes o después de las, de las vacunas, o, en fin, tengo que hacer una cosa sofisticada, y yo creo que, tengo un dilema, tengo 24 casos positivos, ¿no? Y 300, eh, 300, eh, 24 menos 257, 353 negativos, no, perdón, 333 negativos, ¿no? Porque son previos a la pandemia. ¿Cómo le hago con esos 24 casos? Una opción, creo yo, es esta cosa que está en el medio, utilizar análisis cualitativo comparado, ¿no? El famoso QCA, que utiliza gente, etcétera, pero parece que 24 casos son bastantes para un QCA, aunque le voy a preguntar a los especialistas si se puede, que son más bien con esta herramienta tabla de verdad, y en fin, tenemos aquí colegas de este seminario, de colegas, Carlos y yo conocemos a Josafat Cortés, Caro Gil, las Erika, en fin, varios, aquí, él ha hecho este tipo de cosas, lo va a preguntar, yo, mi intuición me dice que son bastantes casos para un QCA. Yo creo que donde sería mejor es, lo que sería mejor sería utilizar el análisis, digamos, estadístico de todo este conjunto de lecciones, para, digamos, documentar la asociación entre variables, es decir, si pasó algo con el COVID, pero entonces si sí pasó, hay que analizar algunos casos a profundidad, y que me sirvan las herramientas estadísticas para elegir los casos similares y los casos diferentes. Y aquí se me ocurre una, o sea, por ejemplo, seleccionar países que tengan niveles muy similares de participación, y diferencias en otras variables importantes, ¿no? Yo qué sé, vacunación, etcétera, para tratar de ver, y de ir, digamos, pelando la cebolla y ver que sí y que no, y otras que tengan resultados diferentes y variables muy similares. Se me ocurre esto en principio, pero habría que refinarlo, pero yo creo que por donde tiene que ir esto, si me, si me permiten, es, digamos, refinar el modelo estadístico, pero sobre todo introducir una cosa más bien relacionada con selección de casos a partir, digamos, de variables teóricamente interesantes, y, y de valores extremos o diferentes de las variables. Gracias compañeras y compañeros del seminario. Muchas gracias. Bueno, tenemos otras dos participaciones más. la doctora Carolina, que nos acompaña en esta sesión, se había anotado, entonces, después de Carolina, Fabiola, te doy la palabra. Claro, te escuchamos. Muchas gracias, querida Aguada, hola a todas, todos, todes, quienes están aquí, quienes nos acompañan, muchísimas gracias, Camilo, por tu generosidad, y de haberte sometido a las presiones de tiempos y exigencias de este seminario, para que puedas compartir con nosotros tu investigación, te lo agradecemos muchísimo, eso me parece muy interesante, igual muchas gracias a la de los comentaristas, a Erika, a Julio César, y a todas, todo el equipo. Yo, leyéndote y escuchando tanto tu exposición, como los comentarios y tus respuestas, Cami, estuve pensando en preguntarte lo siguiente, o sea, me quedé como con esa idea que dijiste en tu presentación, que si la gente no participa porque tiene, miedo, si no fueron a las urnas, porque tenían miedo ante, pues, poder contagiarse, ¿no? Ante toda la incertidumbre que implicaba, después del, después de tiempos de encierro, a los que nos hemos visto sometidos, volver a salir a la calle y todavía reunirte con las personas desconocidas, ir a una casilla, un espacio más menos reducido, a veces al aire libre, pero aún así con una conglomeración de la gente a la que, de la que ya nos habíamos desacostumbrado en aquel momento. Entonces, me quedé pensando que quizá más que una variable que podría quizá funcionar para explicar la participación, a lo mejor más que la respuesta de los gobiernos, porque esa fue muy diversa y además fue en algunas ocasiones aparentemente determinada más por cuestiones políticas que por cuestiones epidemiológicas meramente, ¿no? En el sentido que no necesariamente hubo restricciones al movimiento o a ciertas actividades, cuando en algunos países las olas eran realmente muy graves, ¿no? Entonces, me quedé pensando que quizá ahí una variable podría ser el tiempo, o sea, pensando qué tan cercana o lejana ha sido la elección al inicio de la pandemia, que es quizá el primer momento en el que nos asustamos, o a lo mejor a las olas, ¿no? Pensando que creo que las primeras dos fueron las más graves en términos de la cantidad de enfermedades y fallecimientos, ¿no? O quizá otra manera de analizarlo hubiera sido qué cantidad de casos o de fallecimientos hubo en esas, no sé, semanas previas a la jornada electoral, porque quizá eso es lo que el gobierno podría decir, ¡ay, vayan, vayan, todo está bien, voten, no pasa nada aquí, ¿no? Pero si la gente percibía altos índices de casos de COVID, altos índices de fallecimientos, a lo mejor eso era lo que tenía un efecto un poco más directo, ¿no? En la decisión de, ¡ay, muy bien la democracia, pero mejor me quedo en casa, ¿no? Para ahora sí no arriesgarme. Entonces eso es de tu propio comentario sobre esa reacción como muy humana, ¿no? De que la gente realmente probablemente tuvo en algunos momentos miedo, quizá por ahí lo podrías medir y a lo mejor sería una variable más sensible, no sé, es lo que estuve pensando. Muchísimas felicidades y de verdad muchas gracias por compartir con nosotros, Caro. Muchísimas gracias, Caro, por estas preves preguntas y en tu intervención. Ahora escuchamos a Fabiola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Doctor Camilo, un gusto leerlo, conocerlo y escucharle. Y bueno, mi pregunta o mi recomendación va en este sentido, ¿no? Que en todos los procesos electorales siempre han existido elementos de ausencia de información, ¿no? No se conocen los perfiles de los candidatos ni sus propuestas. Ahora que con la pandemia, pues la manera de hacer campaña se tuvo que modificar y en muchos casos ya no se permitió que fuera presencial y que solo fuera de manera digital. Y es así que los candidatos recurrieron a diferentes plataformas, ¿no? Incluso aquí en México fue muy sonado que se daban a conocer a través de cuentas de TikTok, ¿no? Aunque claramente no presentaban sus propuestas. ¿Considera que estos cambios o esta manera en que se hizo campaña ahora en pandemia podría ser una variable que podría vincularse y fortalecer su trabajo y que influye en la participación electoral? Gracias. Hasta ahí, ¿verdad? Gracias. Gracias, Fabiola. Perdóname. Estaba yo anotando porque justo a partir de lo que dijiste, y si me lo permites, Camilo, añadir dos, dos, parecen unas obviedades, pero ya a este, a estas alturas del PEP no lo es. La primera es que, bueno, tu trabajo habla de participación electoral, digo, sí, de participación electoral, y a lo mejor uno pensaría, va, a Camilo le interesa la participación electoral entendida como el hecho de que la gente sale a votar a Casillas, ¿no? Y entonces eso es mucho más delimitado a de lo que sabemos que la participación política, ¿no? De la ciudadanía en democracia, este, requiere mucho, de actos mucho más, este, amplios, ¿no? Y diversos, que como decía la propia Fabiola, ¿no? Este, si bien muchas, vayan, en contextos con elecciones durante la pandemia, hubo limitaciones, también es cierto que muchos de los actos políticos de propaganda, este, de presenitismo, en fin, se mudaron a lo virtual, ¿no? Entonces, creo que hacer esa participación en tu trabajo no está de más. Y la segunda es que, yo creo que, digo, más allá de que atiendas a las observaciones, que se, se te han hecho ahorita, y que tú mismo aventaste desde el principio, ¿no? Este, hace falta un marco teórico de referencia, que, de, 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 menos dedicar un párrafo, un par de párrafos, a destacar la importancia de la participación y, y cómo esa participación electoral en, en, en democracia, en contextos de normalidad, se da, ¿no? De modo que nosotros podamos entender la relevancia de por qué preguntarse sobre, sobre si la participación disminuyó o aumentó o se afectó, como lo dices tú en el texto de la pandemia, es una pregunta relevante, ¿no? O sea, creo que puede ser obvio, ¿no? O sea, este, las elecciones son uno de los eventos masivos, más importantes en democracia, pero creo que sí, decirlo en el cuerpo del texto, este, insisto, ayudaría a, a entender la trascendencia de la cuestión, ¿no? Ya. Ahora sí, te regreso el micrófono. No, pues, de nuevo, gracias a las tres personas que intervieron en esta segunda ronda. Yo parece que estoy haciendo un anuncio aquí con mi jarabe, eh, naturista, mientras estoy con ustedes, pero no es un anuncio, nada más es para no andar tosiendo. Eh, claro, claro, Gilas, ya ven que aquí ya después de tantos años de, bueno, yo quisiera felicitar, porque, bueno, no, todavía no. En agosto cumplimos tres años o cuatro, ya no, cuatro años del seminario. Sí, ¿no? Ya hemos como tres años y cacho. Yo creo que esta es la segunda vez que me toca presentar un trabajo en este seminario, lo cual creo que habla bien del seminario, porque creo que se ha ido consolidando por más que haya personas que a veces aparecemos, otras que desaparecen, como es propio en los seminarios. Así es que eso es muy chido. Miedo y participación electoral, decía Caro. Claro, yo creo que hay un problema ahí, detrás de, detrás de, de mecanismo causal, ¿no? El miedo era votar por el, por el tema de contagiarte, o si es miedo o simplemente son las restricciones del confinamiento, o qué, que creo que hace falta exponer y explicar bien, yo creo. Y quizá decías tú, eso tenga más que ver con la heterogeneidad de respuestas de los gobiernos, sí, efectivamente. Lo que me pasa a mí, y como intenté decirlo antes, es que, digamos, para los restricciones posteriores a la pandemia, tengo cierta claridad de que algo pasó, están de acuerdo, ¿no? Podríamos como decir, eso lo podemos medir con unos y ceros, con una variable, con muchas variables, con un índice, en fin. Pero para la anterior, así en principio, yo veo puro, solo ruido. Por eso, lo que yo decía es, pues solo tengo 24 casos positivos, y por eso es como una camisa de fuerza, que me inclinó a explicar y a decir lo que ya hice. No obstante, me llevo de tarea, y yo creo que eso es uno de los aprendizajes más grandes para mí esta tarde, que es, chavo, te hace falta el contexto, es insuficiente. Entonces, me voy a eso, y creo que con eso mismo tiene que ver la pregunta de Fabiola, de la ausencia de información, y el tema de los cambios en la forma de hacer política, y en general de hacer campañas. Yo creo que es fundamental, pero de nuevo, esto me lleva a reflexionar, en parte, lo que les decía a algunas de las, de las, de las colegas y los colegas, que es, sí, pero eso aplica a todo, a todas las elecciones, ¿no? La forma de hacer campaña, etcétera. Y lo que me costaría mucho trabajo es registrar, si mi idea es 357 observaciones, es cómo voy a analizar esas características de hacer campaña, o si hay financiamiento público, o si no hay financiamiento público, por ejemplo, si hay o no medios de información, o no gratuitos, si hay sanciones a las fake news o no, si hubo redes sociales en la elección, o no hubo redes sociales, en fin, yo creo que todos estos problemas son importantes, obviamente son importantes para explicar la participación en sí, y por lo tanto, dado que mi trabajo trata de avanzar en eso, también son importantes, pero en la medida que yo le vaya metiendo, digamos, más variables, creo yo, que además me sería difícil construir, pues creo que el foco de lo que yo quiero hacer, que es explorar la relación entre COVID y participación electoral, pues irá diluyendo. No obstante, lo anoto, me lo llevo de tarea, esto como todo lo que han dicho, y prometo reflexionarlo, prometo reflexionarlo y tratar de resolverlo. No había salido el problema de los conceptos, creo, creo que todos me hicieron muy buenos comentarios, muy buenas observaciones, quizás porque la mayoría se llaman politólogos, no estoy seguro, pero a nadie le hizo tanto ruido el concepto de participación electoral, operacionalizado a través de la asistencia o no a votar. Todos sabemos que la participación política es algo mucho más allá, quiere votar, manifestarse, bueno, hasta aquí hay quienes dicen que tuitear, acá el activismo de Sofá, es participación electoral, digo participación, y participación electoral puede ser algo que podemos definir en función del contexto, de si es en un periodo electoral, o si es a favor de un partido político, y ahí se construye una cosa más compleja. Yo creo que la disciplina de la ciencia política, en general sí se suele, sobre todo en español, pensar que la participación electoral es esencialmente medida, o muy bien medida a través de la cantidad de personas que fue a votar de los votantes posibles, aunque como tú dices, no se restringe a ellos, podría yo aclarar y decir, estoy extendiendo esto, y participación electoral podría ser analizado también en función de las personas que fueron, que fungieron como funcionarios de casilla, o representantes, u otras modalidades de participación electoral. Yo creo que esto es importante, y te lo agradezco, porque creo que, en todo caso, hay un problema ahí en el tema de cómo, qué es el concepto que estamos utilizando, en el inglés es turn out, el concepto que más se utiliza, que es asistencia a votar, y es un concepto, digamos, más chiquito que participación, o no, pero yo creo que sí hay un problema ahí, incluso, en más allá de mi trabajo, entre la literatura en inglés, es la literatura en español, y en general, la forma en que conceptualizamos esta idea de participación electoral, en la ciencia política. Y la construcción teórica, claro, hace falta decir, ¿y todo para qué? ¿No? ¿Para qué hago todo esto si no explico por qué es importante? ¿No? Hay que hacerlo, y es fundamental. Entonces, yo, lo que creo es que, me dieron muchas pistas, para poder hacer una segunda versión, y, espero que, si alguna vez se la encuentran por ahí, digan, ah, medio si nos hizo caso este cuate. Así es que, pues, muchas gracias de nuevo. Muchas, muchas, muchísimas gracias, Camilo, de verdad, por estar aquí. No obstante, estos problemas, un poco de salud, que tienes, de verdad, desde el observatorio, este, Carolina no me dejará mentir, ¿no? Como coordinadora de este seminario, apreciamos, el esfuerzo doble, por estar aquí con nosotros, con toda la paciencia, además de entrega del trabajo, pues, de discutir, el día, el día de hoy, con Erika Bárcena, con Julio César Soto, con las personas que integran, en el observatorio, y bueno, también, con las personas que nos siguieron, desde las redes sociales, del instituto, si no hubiera, otra intervención, creo que, podemos dar por concluida, la sesión, de hoy, no sin antes, pues, invitarles, a asistir, a la próxima, ustedes saben que este, seminario permanente, por definición, tiene sesiones, mensuales, y bueno, no sé, preguntarte, Caro, y quisieras agregar, una cosa más, yo quiero decir, una cosita antes de Caro, claro, de haber sabido, que Uriel no lo iba a leer, no preparo el paper, nada más mando el powerpoint, al otro me avisas, Uriel, que no vas a leer, ya te llegó, Uriel, el mensaje, Carolina, no, Uriel, necesitamos contar contigo, ya quedaste comprometido, no, en serio, yo creo que es importante, y se agradece muchísimo, yo creo que tanto por, por Camilo, y quienes, quienes presentan, quienes llegan a exponer aquí, sus trabajos en este espacio, que, que otras personas, que las personas del equipo, del, digamos, ámbito académico, quienes se interesan, en estas cuestiones electorales, que tratamos de estar aquí, siempre discutiendo, comentando, observando, creo que agradecen enormemente, cuando se los lee, y cuando, además de escucharlos, entonces, esos comentarios, vienen, todavía más ricos, más profundos, entonces, les invitamos, siempre, les hacemos llegar, a quienes están inscritos, al seminario, y también publicamos, en nuestras redes, en Twitter, en Facebook, del Observatorio de Reformas Políticas, en América Latina, los documentos, que vamos a discutir, entonces, les invitamos muchísimo, a que los consulten, a que los lean, y a que vengan aquí, y a discutirlos, eso, eso también ayuda, por supuesto, a quienes investigamos, a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Esa, esa idea de la crítica académica, es lo que nos impulsa, es lo que nos permite, mejorar siempre, entonces, a mí, me, 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 señalando, me, 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 take news, violencia digital, y empoderamiento de las mujeres en la política, y nuestras comentaristas, nuestros comentaristas, van a ser Georgina de la Fuente, y Rodrigo Hernández Gómez, entonces, no se pierdan, va a ser una sesión, seguramente, muy importante, muy interesante, y con uno de los temas que creemos con Guadalupe, que es muy vigente, y que requiere bastantes debates de nuestra parte, así que, muchísimas gracias por lo de hoy, ojalá nos acompañen dentro de un mes con un pequeño cachito, y en todas las demás sesiones que tenemos planeadas para este y próximo semestre. Muchas gracias, Guada. A ti, claro, misma hora, mismo canal. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.